El camino que nos hace iguales en el ocio. 38 Concurso Escolar Grupo Social 11. Lo mejor de mi día es cuando sacamos juntos a los perros y les dejamos jugar. Al final es cuando más disfruto y siento que estamos como más en libertad, que no nos ceñimos a unos horarios ni a unas obligaciones. También me encantan los perros, entonces Spencer es mi perroquia, pero luego también es mi amigo y le quiero muchísimo y es como mi hijo. No va a ser todo trabajar. Tener tiempo para mí, yo por ejemplo los jueves por la tarde tengo libre. Los jueves para mí es mi vía de escape. Entonces se queda mi marido con los niños y yo hago lo que me apetece, pasear, quedar, ir a tomar algo, ir a nadar. Porque diversión rima con inclusión. Cuando me puedo dedicar a mis hobbies, como puede ser la música, el fútbol sala, que es cuando me desinhibo de todo lo obligatorio. Desde que estábamos en el colegio ya empezamos a montar grupillos, tanto en Alicante como luego aquí en Madrid, cuando vine aquí a estudiar. Luego, cuando ya salimos todos fuera del colegio, cada uno hizo un poco su vida, pero nos volvimos a juntar y decidimos volver a retomar el tema del grupo y tal, porque nos gustaba todo, nos gustaba mucho la música. Para mí bailar me produce bienestar, libertad, una sensación de estar haciendo lo que me apetece, porque solo pienso en escuchar la música y moverme al ritmo y me da igual si hago el triniculo o lo hago bien, simplemente lo disfruto y ya está. Vamos, Oncelio ya abre camino. ¿Le sigues? Ahora te toca a ti. Tú también puedes hacer tu entorno más inclusivo para que todos podamos divertirnos. ¿Nos ayudas? Participa, actúa y suma kilómetros en este camino. Tenemos un reto para vosotros. Ahora juntos, responded a estas preguntas siguiendo las cuatro fases de la metodología SUMA. Percibir. ¿Cómo se divierten los protagonistas? ¿Tienen hobbies muy parecidos o muy diferentes a los vuestros? Reflexionar. ¿Crees que Vicente con su discapacidad visual puede formar parte de una banda de música? ¿Por qué? Comprender. ¿Por qué crees que es tan importante que todos podamos divertirnos en nuestro tiempo libre y se faciliten soluciones para hacer el ocio más inclusivo? Multiplicar. Proponed actividades inclusivas para divertiros en el recreo y que todos los compañeros y compañeras puedan disfrutar de ellas. El camino que nos hace iguales en el ocio. 38 Concurso Escolar Grupo Social 11